Buenas tardes, bienvenido a la sesión número 26 de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones a llevarse en la sala de regidores el 23 de octubre de 2020, siendo las 12.51 minutos. Lo hacemos de manera presencial y lo hacemos con los requisitos de los filtros y que nos marca la Secretaría de Salud. Entonces, me voy a permitir nombrar lo que es el ciudadano de Médito Tejada Melano, que es el secretario relator de esta comisión. Si nos ayuda, por favor, con el orden del día. Doctor, por favor. Sí, como muchas gracias, doctor Merina. Bueno, en esta sesión 26 vamos a analizar el primer punto, vamos a dar el tipo de asistencia y declaración del juro. Vamos a tomar la pregunta. Sí, por favor. Les comento, compañeros, que estamos los cinco días. El segundo punto va a ser la bienvenida a los asistentes. El tercer punto solicitó el doctor Jorge Rafael Gutiérrez, jefe del Servicio Médicos Municipales, mediante oficio 14-A-O-MA-JSM-1250-2020, para apoyar económicamente al C. Luis Manuel López Domínguez, adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El punto número 4 es turno número 1.1.5.414-2020, emitido por la licenciada Berta Genoveva Venegas, de la Torre, secretaria particular, para brindarle apoyo en el área médica a la Secretaría de Salud. El punto número 5 es turno del doctor Jorge Rafael Gutiérrez, jefe del Servicio Médicos Municipales, mediante oficio 14-A-O-MA-JSM-1250-2020, para apoyar económicamente a la C. Paula de Arra Martín, adscrita a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El punto número 6, informe del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñez, jefe del Servicio Médico Municipales, con otro oficio que es el 14-A-O-MA-JSM-286-2020, respecto a la reintegración al móvil de salud municipal. Punto número 7, punto informativo sobre las condiciones en que se encuentra la carpa de atención médica en servicios médicos municipales. Punto número 8, información por parte del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñez, jefe del Servicio Médico Municipales, mediante oficio 14-A-O-MA-JSM-1889-2020, sobre el accidente de trabajo que sufrió el C. Pedro Emanuel Tostado Hernández, adscrito a la dependencia de aseo público. Punto número 9, punto informativo sobre las actividades realizadas en servicios médicos municipales, correspondente al mes de septiembre del año en curso. Punto número 10, puntos varios, y punto número 11, clarosura. Si están de acuerdo en el orden del día, mejor de manifestarlo al levantamiento de su mano. Se aprueba por unanimidad. Voy a pasar al punto número 2, que es la bienvenida. Les agradezco nuevamente su presencia y su participación y su puntualidad. Muchas gracias, bienvenidos. El punto número 3, voy a omitir, doctor Demetri, si está de acuerdo, ya la lectura, pero el punto, ya lo vimos. El punto número 3, voy a omitir, si están solicitando económicamente al ciudadano Luis Manuel López Domingos, inscrito a la Comunidad de Salud Pública y que está en el sector municipal. Él tuvo una cirugía, ¿verdad, doctor? Es correcto, doctor. ¿Quiere hacer brevemente una… Sí, cómo no, los entero rápidamente de qué se trata. Es un paciente adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de 37 años de edad. Él ingresó en agosto del 2002 a este ayuntamiento. Fue un paciente que presentó un cuadro neurológico súbito, que fue progresivo, seis meses de evolución, se envió con especialistas respectivos y de acuerdo a los estudios y la valoración que se le hizo por neurocirugía, él presentó un tipo de tumor que se llama shonoma gigante, que es una tumoración espinal cervical. Este tipo de tumor abarcaba la cervical 4 y la cervical 5 y la indicación era manejo quirúrgico, no teníamos otra opción. Al paciente fue valorado, como les digo, por un aerosurjano aquí en Tepa, que es de apoyo también del ayuntamiento y pues prácticamente no le dio más opciones, más que la cirugía. Obviamente el paciente trató con él, preguntó con él el costo de la cirugía. Al saber el costo de la cirugía, pues ya acude con nosotros y le proponemos que sea todo por parte del hospital civil, derivado vía hospital regional como debe de ser. Lo que el paciente accedió, por fortuna les puedo decir que este paciente se encuentra en recuperación absoluta, con movimiento en sus cuatro extremidades, consciente, orientado, prácticamente está del otro lado. Le fue muy bien en el Hospital Civil de Guadalajara. Y fue en un tiempo récord, se operó rapidísimo y fue un éxito en este sentido. El motivo por el cual acudo a ustedes es el siguiente. Hice llegar con el doctor todos los papeles correspondientes con lo que consta el costo total de su cirugía. Y como sabemos, el costo de la cirugía viene todo tabulado, viene con todas las facturas en orden del hospital civil. Él no hizo absolutamente ningún gasto fuera del hospital civil y nada que se necesitara. Desafortunadamente, el tabulador del hospital civil, que no es un tabulador, prácticamente es una cuota de recuperación la que a ellos les otorgan, la cual obra aquí en el expediente, el expediente que tiene el doctor. Es una cuota donde se le está cobrando una laminectomía y exéresis extradural, con todo lo que implica pues ya la fijación de los… Bueno, todo el proceso quirúrgico, no vamos a adentrarnos tanto. Ustedes saben que se necesitan electrodos, se necesitan unas placas, se necesita un equipo especial para este tipo de neurocirugía. Y el costo total de la cirugía fue de 40 mil 700 pesos. 40 mil 764 pesos. Así es, así es. Por fuera, esta cirugía tenía un costo arriba de los 200 mil pesos. Entonces, en el hospital civil, por fortuna, fue de 40 mil pesos, lo cual viene ya especificado aquí tal cual. Si nosotros nos basamos en nuestra… Él trae todas las facturas donde viene la cuota de recuperación del hospital civil y simple y sencillamente la cirugía se la cobraron en 2 mil pesos. El resto, los 38 mil pesos son de material. Por esa razón es por la cual acudo a ustedes, porque pues realmente es una persona que él siguió al pie de la letra todos los pasos que hay que dar y que creo que es de veras muy poco lo que él nos trae. Nos trae el total de todo, pero correspondería simplemente pagarle 2 mil pesos. ¿Por qué? Porque está estipulado bajo reglamento que los materiales no se pagan. Sin embargo, yo consideré ponerlo a disposición de ustedes para ver qué es lo que pudiéramos hacer. Generalmente, el tabulador que obra en nuestras instalaciones, los costos aproximados oscilan en un 30% del costo de lo que se pueda cobrar externamente cualquier procedimiento, en promedio en general, no es algo tan exacto. Pero en este caso no es un tabulador tal cual, sino que yo lo veo como una cuota de recuperación que ya sea el anterior Seguro Popular o el Insabi le cobra de acuerdo a la valoración que hace Trabajo Social. Entonces, si gusta, le paso, empezamos por usted para que pueda revisar. ¿Ha nacido el presidente de María Martín que es un tema de eso que va a ser para la necesidad de los criterios incluidos o se puede manejar de alguna manera y el hecho de que pueda crear la debilidad de la Junta? ¿Es un objetivo? Bueno, aquí, si nos basamos nosotros al tabulador de lo que es una laminectomía y exéresis o una extracción o exéresis de tumor, perdón, tumor craneal, el tabulador sí le ayuda un poquito más, pero no tenemos nosotros la facultad de demostrar el gasto, puesto que él nos trae todas las facturas del hospital civil. Nosotros no podemos aplicar este tabulador porque no tenemos la comprobación de con qué le podemos ayudar. Si él no trajera ninguna factura, yo podría echar mano en un momento determinado de una laminectomía o de algo, o una cirugía craneal, que aquí sí está, es muy simple, pero no tengo con qué demostrarla ni sustentarla. Y para poder sustentar un gasto de servicios médicos, tiene que ir acompañado, obviamente, de un folio del tabulador, del cual obra en nuestras manos. Entonces, ese es el gran problema, que no podemos echar mano de este tabulador, porque todo viene tal cual facturado del hospital civil. Entonces, doctor, perdón, lo que solicita nada más son dos mil pesos. Es lo que a él le correspondería, de los cuarenta mil pesos, pero él lo pone a consideración, incluso viene una carta manuscrita por parte de él, exponiendo cuál es su sueldo, cuál es su situación económica, por la cual pide el apoyo. ¿De dos mil pesos? No. ¿De con cuánto se le puede apoyar? De cuarenta mil pesos. O sea, de total, lo que gastó, ¿con cuánto lo puede apoyar en la licencia? Porque ya que tiene un derecho solamente a... Solo que también dice que tiene algunos gastos más que, por ejemplo, el alta del hospital y algún medicamento que no tiene factura, pero también con otros gastos que ellos realizaron, pero lo que tiene comprobado son cuarenta mil setecientos. Entonces, yo, por mi parte, no sé cuál sería la propuesta, doctor, ¿a qué porcentaje? Sí. Yo sugeriría lo siguiente, basándonos en un reglamento que ya existe, y yo siempre he dicho, si vas a apoyar, pues cambia, de alguna manera diferente al reglamento, pues cambia el reglamento. Pero también hay que considerar, yo creo, cada caso especial o específico, y por eso es... lo manejamos en esta comisión. El paciente, dentro del tabulador, él pagó dos mil pesos porque previo estudio por trabajo social del hospital civil, le dijo, ¿sabes qué vas a pagar? Dos mil pesos. Pero sabemos que una cirugía de columna, pues es prácticamente no es nada en cuanto al costo que tuvo. que tuvo. La mayor parte de sus costos van relacionados con los implantes que se utilizaron para su cirugía. Y como está contemplado en el reglamento que el ayuntamiento no paga los implantes, por eso el doctor Jorge dice, pues legalmente lo que supone eran los dos mil pesos. Entonces, es ponerlo a consideración. Nosotros como comisión, mi sugerencia es pagarle un porcentaje a esta persona para ayudarlo pues en sus gastos. Yo los dejo. ¿Qué porcentaje hemos manejado, doctor, en otros casos similares? Había hasta el 50%. ¿Y si se cuenta con ese apoyo? Hasta el 50%. Hasta el 50%. Creo que sería… ¿Sí hay el apoyo para dárselo? Bueno, en un momento esta comisión la mandaría a Hacienda. Hacienda. Entonces, el 50% a mí se me hace bien. Digo, se me hace de alguna manera haciendo la necesidad y por apoyo pues y que es funcionario pues del ayuntamiento si estamos en condiciones, yo también estaría de acuerdo en poderlo apoyar con el máximo porcentaje. Digo, y finalmente para él sería de mucho apoyo, de mucha ayuda y de alguna manera no lo deben de demostrar los 40 y tantos meses, no un poco más porque manifiesta que el auto no estaba contabilizando los 40 minutos porque son todos uno material que le cobran. Sí, de hecho, de hecho, él obviamente hizo otros gastos en cuanto a medicamentos que le indicaron que obviamente no nos trajo facturas, dijo doctor, eso yo lo necesité en su momento, yo lo pagué, no hay ningún problema y lo único que me trajo fueron las facturas que son referentes al arco fluoroscópico, una radiografía de tórax, los electrodos subdérmicos, las mini placas de titanio con los tornillos, el cráneo tomo, el microscopio y la renta del equipo que se llama Phantom Lumbar que es para poder intervenirlo, ¿verdad? Bueno, pues a mí me gustaría que este tipo de necesidades de urgencias se cubrieran todos, eso me gustaría. Pero puesto que pues el ayuntamiento no cuenta con los recursos necesarios para hacer esto y porque no lo hemos hecho tampoco con otras personas y porque no va a ser el último que requiera de un apoyo, pues tenemos que seguir una regla y si el máximo apoyo que se ha otorgado es el 50%, pues no nos podemos salir de ahí. ¿Puedo? Si están de acuerdo en este caso específico porque no van a ser en todos los casos apoyar con el 50% de la cantidad de 40 mil 764 pesos. Sería 20 mil. Muy bien. Se les aprueba por unanimidad el 50% de… Muy bien. Pásamos al siguiente punto. Es una… El delegado o la gente municipal del Ojo de Abagatías, el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, nos está pidiendo el apoyo para dar la atención médica a sus ciudadanos, un apoyo que… una solicitud muy legítima. y les pongo el contexto. Anteriormente la Secretaría de Salud les brindaba el apoyo a lo que se llamaba una casa de salud, ya que contaban con personal médico y personal de enfermería. Entonces, por algún motivo se dejó de dar esa atención y nos pidieron nosotros como municipio que los apoyáramos. Nos dimos a la tarea de pedir el apoyo a la Secretaría de Salud y la respuesta es la siguiente, se los comparto. Ellos dejaron de dar la atención médica por cuestiones de que no contaban con vehículos para llevar al personal médico. Lo contacté con el director de área médica de Tepatitlán de la Secretaría de Salud y ya nos comentó que a partir de la próxima semana se reactivan los vehículos y se reactiva también la atención médica en esa salud. Entonces, como su conocimiento y que una petición que nos pidieron ya se hizo lo adecuado para que las gestiones para que se reintegren. Esa fue la postura que a partir de la próxima semana ya se encuentre. Muy bien, gracias. El siguiente punto es un poco que nos piden el apoyo de la ciudadana Paula de Alba Martínez, que está en la Comisión de Salud Pública de la Casa Municipal y también si no hay inconveniente es el uso de la voz al doctor de México. Perdón, al doctor Jorge. Gracias, doctor. También trataré de ser muy breve con este caso. Pues se trata de una adscrita de la seguridad pública. Aquí el asunto que nos atañe es el de su hija, Sandra Jauregui de Alba de 13 años de edad. Ella fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de una apendicitis complicada y perforada el día 16 de septiembre de este año. Entre sus antecedentes, ella cuenta con 72 horas previas a este cuadro. El domingo acude a la Cruz Roja, se le prescriben algunos medicamentos, posteriormente acude a servicios médicos. El cuadro se consideró un poquito enmascarado, probablemente por los medicamentos que se otorgaron, pero se le dio la libertad por supuesto de acudir nuevamente en caso de persistir el cuadro. Regresa al día siguiente y dentro del expediente obra que la paciente sí presentaba todavía dolor abdominal y de acuerdo a lo que interrogatorio y exploración piensan en un problema de un cólico biliar contra una infección de vías urinarias. Esto, desafortunadamente, fue el 15 de septiembre el 16 de septiembre nosotros no laboramos, no fue un día hábil y la niña persistió con problemas, por lo cual ya la mamaya pues no pudo acudir a servicios médicos porque estaba cerrado y decidió irse por su cuenta. Pues fue con un médico particular, el médico particular le mandó a hacer en ese momento sus exámenes, lo que correspondería a una biometría hemática, un ultrasonido y pues desafortunadamente la niña ya se encontraba en unas condiciones un poquito más complicadas, por lo cual fue intervenida de urgencia en una clínica particular y pues su desglose de gastos fue bastante oneroso por parte de la clínica donde se operó, bueno, en total por todos los costos. de acuerdo a nuestro tabulador se pudiera cubrir la cantidad aproximada de 22 mil 730 pesos hablando de la complicación que sufrió del drenaje y del lavado quirúrgico que se sustentó en el expediente y de lo que habla de la del procedimiento como tal, días camas hospitales, exámenes, todo, tratando de apoyarse lo más que se pueda, eso fue lo que más o menos tratamos de ayudarle. ¿Cuánto fue el total, doctor? De acuerdo al tabulador pudiéramos otorgarle 22 mil 730 pesos de una cantidad total que se le cobró de 72 mil 767 pesos. ¿Es el 30? ¿Por ciento? No, aquí estamos basándonos en el tabulador, sí, aunque ella sólo presenta una factura de hospital por 21 mil 942 pesos es lo que es demostrable hasta el momento, sí. Ella obviamente hace un escrito de tres hojas en la cual hace su referencia de cómo estuvo todo, sí, en su versión, por supuesto, que como mapa pues es muy entendible, muchas situaciones que atañen con los hijos y es verdad de que en un momento determinado pues ella toma a su hija y la lleva con quien primero le pueda resolver la situación. obviamente se le se le cuestiona que por qué no acudió al hospital regional que pues estaba en servicio y bueno, obviamente ustedes saben que muchas personas dicen pues yo donde me atendían primero y a mí me interesaba, mi hija se me estaba muriendo y tantas. Bueno, yo traté de, de hecho, platiqué tres veces con ella y le dije que de acuerdo al tabulador lo más que pudiéramos apoyarla de esos setenta y dos mil pesos eran los veintidós mil setecientos treinta pesos siempre y cuando fueran demostrables con facturas. La única factura que es demostrable es la de veintiún mil novecientos cuarenta y dos pesos, que es un poquito menor, sí, sin embargo… ¿Pero cuál es el motivo de que no haya pedido las facturas correspondientes? Porque los honorarios médicos no le, no se los, no se los facturaron en espera, en espera de ver si se le apoyaba o no se le apoyaba, entonces… ¿Pero ellos de todas maneras deben de facturar? ¿Es obligación? Tiene usted toda la razón. Si lo cobran, tienen que facturar, a ellos no les interesa si a ellas se lo van a pagar o no se lo van a pagar. Si me dejan hacer el resumen, doctor. Sí. El paciente tuvo un costo total de setenta y dos mil setenta y dos sesenta y siete pesos, de los cuales el hospital cobró veinticuatro mil setenta y siete, de honorarios fueron cuarenta y ocho mil. Entonces, ya por la… a lo que le correspondía por parte de servicios médicos o por parte del ayuntamiento, es pagar la cantidad de veintidós mil setenta y siete tres pesos por el tabulador. Sin embargo, ya está presentada en la factura por veintiún mil novecientos cuarenta y dos pesos. Si es así, ¿verdad? Sí, es correcto. de prácticamente ochocientos pesos. Aquí viene la pregunta, si el tabulador dice que hay que pagar veintiún mil novecientos veintidós mil dos, creo que la pregunta es la siguiente, ella presenta, esta persona presenta este, una factura por veintiún mil novecientos cuarenta y dos, pero le correspondería veintidós mil setecientos treinta. Es correcto. Pero comprobable. Comprobable. En este caso, lo único que la paciente sí tiene la facultad de comprobar aquí lo tengo para que se genere la cantidad de veintiún mil novecientos cuarenta y dos pesos con quince centavos. ¿Es correcto? Es correcto. Eso sería la propuesta que darle a esa identidad. A darle lo que está comprobando. Lo que está comprobando ya, que está dentro del tabulador. Así es. ¿Cuánto le cobró el hospital? Veinticuatro mil setecientos sesenta y siete. ¿Cuánto? Veinticuatro mil setecientos. ¿Y por qué no trae la factura del hospital? No, sí las trae. Sí la trae, el hospital, bueno, lo que le pudo facturar son veintiún mil novecientos cuarenta y dos pesos, ya que lo demás se sale en en algunas cosas que no se demostraron como medicamentos y… Entonces, el hospital nada más le factura veintiún mil y tantos pesos. Así es. Y el grueso de los gastos fueron los honorarios médicos, que fueron cuarenta y ocho mil pesos. Pues este, digo, aunque no se le puede reembolsar toda esa cantidad porque pues nos regimos por medio de un tabulador. Es correcto. Pero ella debería de traer todos los gastos facturados, se le reembolsen o no se le reembolsen, se le tendrían que haber facturado todo. Sí, en un momento determinado en servicios médicos, generalmente nosotros les pedimos ya sea cualquier procedimiento, sea una cesárea, sea un parto, donde la persona cumple con los criterios de ir tres veces al servicio de ginecología con nosotros, pero si su deseo es atenderse por fuera, porque su ginecólogo así ha sido y su segundo, tercero, cuarto hijo, tienen esa libertad de acudir con su médico particular ajustándose solamente al tabulador. Nosotros tenemos la indicación de que no se facture nada hasta que nosotros le demos la cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad tiene que coincidir exactamente con la clave del tabulador y tiene que salir exactamente la clave del tabulador si no tenemos problemas en tesorería. El costo que se va a pagar es el que debe de aparecer exacto. No podemos meter una factura de 50 mil pesos y solamente pagarle lo que dice el tabulador que serían 21 mil pesos. Pero en el caso anterior, él trae comprobantes por 40 mil pesos, más de 40 mil pesos y se le apoya con el 50% y los comprobantes son más. entra con el concepto de apoyo a gastos realizados por esto, esto, esto y eso. Es correcto. En ese caso, él sí tiene demostrable todo lo demás. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es ajustar las facturas a que correspondan al aproximado del 50%, ajustar las facturas que él ya trae para que se pague esa cantidad. Pero en el caso de esta persona o de cualquier otro si ella trae una sola factura o varias facturas por 50, 60 mil pesos y el tabulador me indica solamente costo de cesárea 7 mil 500 pesos y me la trae por 10 mil, no podemos meter una factura de 10 mil y pagarle solamente 7 mil 500. ¿Por qué? Por la cuestión del IVA y la cuestión de que ya Tesorería y ya Egresos ya nos dijo se pagan lo que debe de ser porque si no el ayuntamiento anda marchando con el resto de lo que está la factura presente. Bueno, pues entonces aquí nos vamos a lo que marca el tabulador. Perfecto. El tabulador da 22 mil 730 pesos. Entonces, yo creo que es ya voy a decir la palabra correcta obligación de esta persona que nos demuestre esa cantidad o en su defecto si es menos pues se le van a poner lo que ella pueda demostrar. Perfecto. Muy bien, doctor. ¿Están de acuerdo en eso? Por favor, de manifestarlo. Ok. Se pega por mi... Pasamos al punto 6 que es informe del doctor Jorge Rafael Gutiérrez respecto a la infección al móvil de salud municipal. Doctor, igual, si nos... ¿Puedo hacer el favor de... Muy bien. ¿Cuántos están los móviles? ¿Fue en base a lo del móvil, doctor? Muy bien, perfecto. Bueno, se nos había pedido la reactivación de los móviles aquí en Tepa por algunas necesidades de las colonias que anteriormente pues se daba el recorrido antes de que estuviera la pandemia. Se cubrían las necesidades de odontología y de consulta general, se otorgaba medicamento o se otorgaba la receta en un momento determinado. se suspendieron obviamente por el problema sanitario que tenemos actualmente, pero a una petición expresa se nos pidió la manera de cómo pudiéramos trabajar nuevamente con los móviles de alguna manera. Como se lo mencionó al doctor en el escrito que dada la pandemia podría brindarse por ejemplo la atención odontológica dentro de lo que es el móvil solamente la atención odontológica y manejar dos formas la consulta externa. Una pudiese ser fuera del móvil pero tendríamos la necesidad de adquirir una carpita, una tiendita, tenemos que llevar un escritorio, tenemos que llevar una silla, tenemos un par de sillas, o sea, es un poquito más complicado, lo cual en este tiempo de fríos pues se ve un poquito difícil en las mañanas, aunque en el día no habría ningún problema. Hablamos siempre y cuando de consulta que no impliquen exploraciones de otro tipo puesto que estamos al aire libre, entonces pues toda la gente está observando la consulta y es un poquito incómodo. La otra cosa que pudiera presentarse es que si están en alguna colonia de aquí de la ciudad, como las escuelas están cerradas, quedara el móvil cerca de una escuela y la unidad móvil diera la consulta odontológica dentro del móvil y que se prestara, no sé, algún salón de la escuela para poder dar la consulta ahí que fuese más privada y con una distancia apropiada y obviamente pues ahí no existiría corrientes de aire, no existiría alguna otra cosa, esa sería otra opción, dado que si nosotros subimos al mismo tiempo el móvil que es pequeño, la consulta odontológica y la consulta médica al mismo tiempo estamos trabajando a una distancia de un metro diez, un metro veinte cuando mucho en lo que viene siendo el médico y el paciente, igualmente el asunto de odontología, por ese lado lo veríamos es un poquito más riesgoso, de todas maneras nosotros aplicaríamos las medidas de tener un termómetro, por supuesto sanitizante, gel y todo lo demás, pero sabemos de antemano que existen muchos pacientes asintomáticos que son positivos y ese es el problema que radica en que ahorita por más hace ratito que escuchaba yo por ejemplo lo del arco y todo eso, pues no nos exime de que un paciente positivo ingrese a cualquier lugar incluso ignorándolo él mismo, porque dice bueno, lo que traigo pues me siento medio raro cuando ya prácticamente tiene cuatro o cinco días de incubación del virus y él es un portador absolutamente contagiante para el resto de las personas, ni siquiera el termómetro a veces nos puede decir pues trae 37.5 es que está haciendo mucho calor, bueno, no hay un filtro real la verdad de las cosas, a menos que nos detecte 37.8 38 grados de temperatura esa vez que regresate tú estás mal pero fuera de ahí el coronavirus no nos presenta síntomas en la cara no pasa nada podemos traer una infección y con el cubrebocas menos si lo escuchamos congestionado es por el cubrebocas si lo escuchamos que habla ronco es por el cubrebocas no tenemos un oxímetro en las entradas de cualquier lugar para ver tu oxigenación el termómetro y mucho menos hacer pruebas rápidas entonces nosotros nos daríamos obviamente a la tarea en el móvil de implementar pues un termómetro de tener gel de tener todo eso pero no dejamos de considerar por supuesto un poquito de riesgo sobre todo en la gente adulta que ingrese a los móviles tendríamos que casi casi termonebolizar posteriormente a cada consulta y eso pues es un proceso un poquito entretenido porque yo puedo terminar la consulta médica pero está trabajando el odontólogo entonces no puedo sanitizar al mismo tiempo tendrías que ser parejito y afuera tener obviamente una distancia muy 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 adecuada se viene el tiempo de frío se viene el tiempo de influenza como bien el doctor Demetrio lo mencionaba en la última junta que tuvimos aunque aunado a esto bueno pues es un poquito complicado por lo tanto pues no sé no sé las conveniencias que a ustedes les parezcan justas para poder para poder echar a andar esto pues usted mismo nos lo acaba de describir tal cual yo le veo más cosas en contra que en pro o sea por dar un servicio en algunas colonias algunos lugares estratégicos podemos poner en riesgo tanto al personal que va a llevar ese servicio a ese lugar como a las personas que pueden acudir a él yo pienso que este no es el momento de activar las unidades móviles yo pienso que la ciudadanía se tiene que adaptar y utilizar las unidades de salud que tenemos como IMSS como centros de salud como servicios médicos tiene que seguir utilizando este tipo de como que no los quien no los está atendiendo pero pues tú pregúntate por qué pues es por por el mismo riesgo pues que existe o sea quieren tener la menos concentración posible atienden a los casos realmente ya de dolor de herida o sea a los que nada más es la revisión mensual y reponer la medicina pues se la reponen y aún a un miembro de la familia para que ni siquiera vaya el adulto mayor muchas veces entonces no sé qué digan los doctores Demetrio y el doctor Medina que nos digan pero yo sí lo veo riesgoso por el espacio que se maneja ahí por las medidas tan estrictas que se tienen que tener de sanitización antes y después o sea después de cada llevar el vehículo sanitizado y las medidas tan tan minuciosas que se tienen que tener de sanitización después de cada paciente esto implica más gastos en consumo de sanitizantes que los que estamos comprando son de muy alta calidad carisísimos es una cantidad impresionante lo que se gasta en este tipo de productos y pues obvio que yo creo que también hay que ingresar más personal médico porque pues no van a sacar a los de la consulta para que vayan a otros lugares entonces pues yo creo que se debe de considerar todo eso bueno si lo permite esto fue una petición de ciudadana la ciudadanía nos pidió el apoyo a través de la presidencia para volver a realizar la actividad el móvil y si tiene toda la razón desde el punto de vista económico siempre lo he dicho nunca va a ajustar el presupuesto desde el punto de vista médico si se requiere la atención sin embargo no vamos a poner en riesgo ni al personal ni a la ciudadanía si existe este tipo si no existen las condiciones entonces aquí es cosa de ver con la comisión de salud mi propuesta es que si las condiciones actuales físicas para instalar el móvil no son las adecuadas pues no lo instalamos no sé doctor por favor sí muchas gracias doctor pues básicamente comentar creo que este punto ya lo habíamos analizado la otra ocasión cuando hubo esa petición y yo comentaba pues sobre bueno la necesidad de la población de la atención médica porque si ahorita están inclusive hasta recluidos por temor a ir a muchas unidades médicas tanto del hospital regional como del IMSS por el peligro y el temor al contagio mas sin embargo también el hecho de que tengamos un servicio en las colonias pudiera también representar otro poco también de contaminación y infección por la razón de que va a haber muchas personas asintomáticas que van a acercarse por la razón de que no tenemos un lugar adecuado hablando si doctor Jorge nos explicó la otra ocasión también de como estaba la unidad de ayer los servicios médicos municipales para atender especialmente a la gente con síntomas de COVID lo que se necesita tener de precauciones pues va a ser muy diferente va a ser muy difícil también tener algún lugar adecuado para tener algo adecuado desde el punto de vista sanitario para evitar la contaminación en lo particular como lo expresé se me hace muy riesgoso el salir y más ahorita que están repuntando los casos se me hace muy riesgoso más sin embargo no sé de qué forma se pudiera ver el apoyo ya el doctor Jorge nos explicaba de algunas formas de poderlos atender yo dejaría más bien que él hiciera un plan de trabajo no sé por cuánto tiempo lo solicita la presidenta municipal qué colonias también pero yo creo que fuera un trabajo más quirúrgico analizarlo bien donde fuera necesidad y sobre todo implementando todas las medidas necesarias para evitar un problema mayor que al rato de repente no van a tener tanto problema por la diarrea o por la infección de vías pulinares que no se complica mucho pero si al ratito se sale con COVID y también el virus otra persona que tenga sus defensas bajas o que sea una persona mayor de edad pues si se pudiera complicar y haber un problema mayor no hay no lo puede la necesidad de la población de la atención pero si sería muy importante que si es que se hace ese trabajo que fuera con mucho cuidado y que hiciera un plan de trabajo para decir vamos a a checar con esta distancia con esos pacientes tal número vamos a estar en tal lugar que se yo pero se me hace difícil a mí en particular hacer este tipo de trabajo no sé cómo lo ve el doctor Jorge pero en fin esta es mi opinión sí mire doctor gracias nosotros estamos en toda la disposición por supuesto de apoyar a las personas no nos contamos con creo que podemos contar con el personal pero nuestro temor son las medidas las medidas y las distancias y las situaciones sobre todo este tiempo de frío que es muy muy especial adultos mayores niños que son los que más van a tener consecuencia en este sentido por la no tanto por la pandemia sino por la misma influencia el mismo resfriado común que los las personas adultos mayores son muy hábiles en este momento y los niños pequeños igual pero recordemos que si acaba de salir un adulto o un niño cualquiera de los dos que vuelva a entrar el niño se va con lo del adulto y el adulto se va con lo del niño de ahí la necesidad de pedir hasta un termonebulizador para poder sanitizar la unidad a menos que se pudiera dejar cerca de alguna escuela y ahí creo que sería lo más factible si se pudiera habilitar alguna aula para poder dar la consulta general ahí que sería muy cómodo en un escritorio y obviamente el paciente a dos o tres metros más ignoro en las colonias de aquí donde pudiese efectuarse ya que como son escuelas federales las están resguardadas bajo llave y pues por ahí tendríamos ese inconveniente también ¿verdad? Dentro de la unidad móvil lo veo un poquito complicado en este momento también pero de igual manera doctor si gusta pues nos damos a la tarea de investigar pues en las colonias qué pudiéramos hacer dónde podría instalarse el móvil cuántos días y ver el personal con el que contamos si pudiera hacerlo y no descuidar el centro básico que tenemos nosotros acá porque también tenemos mucho trabajo está bien pues queda pendiente en este tema no no lo vamos a resolver de momento pero seguimos en el pendiente muy bien este es un tema no lo votamos pasamos al siguiente punto que es el número siete es un punto informativo sobre las condiciones en que se encuentra la carpa de atención médica en servicios médicos municipales me voy a hacer una breve introducción cuando empezó esto del COVID si es una carpa afuera de servicios médicos para clasificar a la gente si tienes fiebre vente por acá tú vienes con una lesión de tu rodilla pásate por acá sin embargo llegó un momento en que empezó a hacer frío empezó a estar la gente en la intemperie entonces se le pidió al doctor Jorge Rafael Gutiérrez para que nos diera una una solución a respecto y él nos trae una petición una observación si me permiten a ver doctor Jorge pues se va y usted en la tarde gracias doctor también trataré de ser muy breve con esto si alguno ya por ahí ha pasado a servicios médicos ya ha visto que tenemos habilitada una carpa que nos hizo favor de prestarnos servicios generales pero donde simplemente es una carpa abierta nos dimos a la tarea de hacer unos parches por decirlo de alguna manera con algunas otras lonas para poder aislar el área de respiratorios que esto está sustentado en la Secretaría de Salud que todas las unidades médicas de primer nivel deben tener un área de reconversión para atender pacientes sospechosos de COVID o pacientes con problemas respiratorios no podemos dejar juntos los pacientes crónico degenerativos o los niños que van por otro simple asunto o los adultos mayores con personas sospechosas o que tienen un problema respiratorio puesto que eso sería simplemente poner la llama en el centro para que se prenda el resto entonces nos dimos a la tarea de hacer esto pero pues estamos viendo que ya con el tiempo las lluvias que bueno ya terminaron pero con el tiempo tenemos gente desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media 10 de la noche donde el tiempo está apretando mucho el frío ahorita y nos dimos a la tarea de enviar a oficialía mayor y a proveeduría una cotización se los pedimos por escrito por supuesto a proveeduría una cotización que este para poder cerrar el área de servicios médicos en el sentido de que si hacemos nosotros con lonas una S con paredes vamos a tener dividido perfectamente el área de respiratorios un área de espera de pacientes respiratorios y un área de espera de pacientes que ingresan a los consultorios que tenemos dentro del auditorio municipal ya se midió es un trabajo que creo que en uno o dos días puede estar cuando mucho que eso fue lo que nos dijo la persona y rapidísimamente el costo no asciende a más de nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos el cerrar y dejarnos adecuadamente toda la carpa como debe de ser parchar toda la carpa de arriba también nos lo prometió porque tiene muchas goteras tiene muchas cosas y sobre todo cuidar mucho la integridad física de los pacientes que es lo que más nos interesa de veras es feo ver a las siete y media de la mañana a la gente con doble chamarra el mismo médico con su traje blanco pero hace muchísimo frío y vienen meses un poquito más vamos a iniciar noviembre diciembre enero y febrero ustedes saben que es es muy frío entonces nos interesa mucho cerrar prácticamente dejando una parte ventilada que es la parte de ingreso en respiratorios dejando una parte abierta también para la sala de espera y una parte abierta que es para la sala de crónico degenerativos y es un trabajo muy sencillo simplemente es poner cortinas a los lados de una manera estratégica para que cuidemos un poquito más la salud de nuestros pacientes y nos dé un poquito de más este estemos más adecuados para atender a las personas porque si estamos un poquito este está un poquito deplorable el asunto porque tenemos sostenidas algunas algunas divisiones hasta con ladrillos entonces de esta manera creo que sería un espacio digno sobre todo para nuestros derechohabientes aquí la idea de doctor López someter a votación para que se autorice esta compra es proponerles a ustedes puesto que eso es esto es lo que yo quisiera y pensamos que es lo más adecuado creo que esto se debe de tramitar por medio de un proceso administrativo por eso fue dirigido tanto a oficialía mayor como al comité de adquisiciones pero por ejemplo que ustedes tienen que estar enterados y que se sientan en el acuerdo de lo que queremos hacer en el entendido de lo que queremos hacer para beneficio de las gentes y más que todo pues también informarles porque por supuesto que la comisión salud es la primera que tiene que estar informada de lo que se hace una pregunta esto cuando tenemos respuesta de que si se autorizó estamos trabajando ya en eso para ver de qué partida se puede se puede tomar y en cuanto se tenga la respuesta se los hago saber es una cantidad prácticamente que no es gravosa por ningún lado que se le vea y es sumamente necesario muchas gracias si doctor es bueno independientemente que se vaya aprobando por así yo considero que es una una cantidad muy pequeña para el beneficio que va a dar desde el punto de vista médico como lo esperó el doctor porque a los hospitales llegan muchas personas con muchas condiciones de patologías hay unas que son transmisibles y en casi todos se deben tener lugares especiales que le llaman la recongresión para la adhesión a pacientes heridas a pacientes respiratorios a pacientes infectocontagiosos con el fin de que desde su ingreso se vaya limitando el hecho de la dispersión de centro de edad desde ese punto de vista está médicamente ampliamente justificado el acervo y la verdad que si es triste y feo que esté la gente afuera o en lugares sufriendo las inclemencias del tiempo y que aparte esos cambios bruscos de temperatura favorecen que los virus tengan mayor bravura mayor virulencia y que el problema por el que va ahí se agarra los virus en cuestión de horas se reproducen y esos cambios favorecen la replicación entonces yo considero que médicamente humanamente desde todos los puntos de vista está justificado este tipo de proyecto que no son ni 10 mil pesos y el beneficio en menos de un paciente que lo retribuye el impacto es grave entonces yo lo tengo que comentar también ahorita yo siempre he dicho que la comisión de salud es importante para la opinión médica aunque a veces en este ayuntamiento ya lo han comentado en otras ocasiones muchos aspectos de salud lo pasan directamente a la administración y ya la legisladora Miriam en ocasión dijo que eran los impulsos administrativos yo considero que no y se lo comenté también son asuntos médicos porque atañan a las personas y porque el dinero que se debe crear debe ser el dinero bien utilizado con conocimiento de causa por supuesto que sí es algo muy factible poder hacer gracias gracias a usted doctor muchas gracias pasamos al siguiente punto que es este punto número también un apoyo que está pidiendo un pacientito que sufrió un accidente de trabajo el ciudadano Pedro Emanuel Tostado Hernández ha escrito la dependencia de aseo público le cedo el uso de la voz muy bien rápidamente es un paciente de 21 años que trabaja en la dependencia de aseo público él tuvo un accidente de trabajo el el pasado 27 de abril de este año sí se cayó de la troca y pues estuvo en tratamiento se envió con el traumatólogo se le dio el manejo adecuado descansó un tiempo pero pues vuelve con sus problemas y el doctor nuevamente al no ceder se le pide ya una resonancia magnética que como ustedes saben es el la piedra angular de los diagnósticos de columna en muchas ocasiones en la mayoría de las ocasiones y esta resonancia nos arroja por supuesto un proceso de una reducción del espacio intervertebral ya la lo que es la lumbar 5 y el sacro lo que nos habla de una prolernea de disco aquí hay un un punto importante este paciente dado que es un accidente de trabajo cuenta con un seguro en cuanto a su nómina sí pero la resonancia magnética nos arroja como el doctor lo puede constatar nos habla en el punto 3 de que esta persona a pesar de sus escasos 21 años presenta ciertos nódulos en la mayoría de los cuerpos vertebrales bajos y una discopatía degenerativa con leve reducción de la altura del cuerpo intervertebral que ya les comentaba de la L5 y S1 probablemente este paciente tenga un problema crónico degenerativo muy temprano demasiado temprano ahora el estudio no es absoluto y lo sabemos que el problema se vio agravado por la caída es cierto nosotros podríamos echar mano del seguro de accidente de trabajo más el paciente nos pide por escrito que tomemos en cuenta lo siguiente si el seguro rechaza su cirugía por el médico evaluador precisamente por el resultado de la de la de la resonancia a él le correspondería pues simplemente lo que lo que va al tabulador entonces dice que dado que es un accidente de trabajo pues sabemos que los accidentes de trabajo se cubren en la totalidad eso nos marca el reglamento el punto aquí es a exponer si el paciente entra directamente a quirófano él tendría que cubrir el costo total y esperarnos a ver si el seguro le cubre la totalidad y si no volverlo a poner en la mesa ese es el motivo de ponerlo como antecedente para que se esté enterado desde hoy en día qué es lo que procede en los accidentes de trabajo si me permite el comentario obviamente el paciente definitivamente tiene una lesión no podemos saber si fue un accidente de trabajo o ya la tenía igual con el accidente de trabajo su problema mental pero aquí lo principal es darle el saludo al pacientito así es entonces el paciente tiene tres opciones una opción por medio de su seguro de nómina pagar el segundo nosotros vamos independientemente donde el paciente se opere hay un tabulador que ya está específico porque también se manifiesta dentro del reglamento que aunque sea accidente de trabajo tienes que presentarte en un hospital con los que nuestro municipio cuenta vamos llevando con convenio que en este caso es la Secretaría de Salud si el paciente va y se opera al hospital civil como como afortunadamente hubo otros casos que de buena digo afortunadamente salieron resultados satisfactorios que también fueron cirugía de columna y se les pudo apoyar ya si el paciente decide operarse en medio privado donde comentan que el costo es de alrededor de 60 mil pesos nosotros como comisión utilizaremos lo que es el tabulador que aquí lo comentan es por la cantidad de ¿son conscientes que está consciente que si en algún momento el seguro no cubre se le pagaría más el tabulador? si también si por supuesto por supuesto si es alrededor de 13 mil pesos los que los que lo podemos ver como tabulador el paciente si el paciente manifiesta la necesidad de una cirugía el paciente tiene el derecho de operarse donde el paciente quiera sin embargo nosotros dentro de nuestro reglamento lo apoyaremos con la cantidad máximo de 13 mil pesos muy bien de acuerdo muy bien entonces nos metemos a votación si el paciente si el paciente se somete a un evento quirúrgico si su seguro de nómina no se lo cubre y si el eroga una cantidad independiente nosotros lo podemos ayudar máximo por 13 mil pesos como lo marca el tabulador ¿dónde paró? ¿debe favor de manifestarlo? Muchas gracias pues vamos al punto número nueve este es un punto informativo de su actividad realizada desde el Servicio Médico Municipal correspondiente al mes de septiembre del año en curso comentarles que el doctor Jorge Rafael Gutiérrez en tiempo y forma me entregó este documento a principios del mes de octubre sobre las actividades realizadas en Servicios Médicos Municipales todos los meses me lo entregan siempre se los he dicho está aquí en sala de regidores está a su disposición si lo quieren consultar ahí está un trabajo yo tuve la oportunidad de leerlo doctor y siempre lo felicito por esta presentación gracias doctor esta información muchas gracias lo reitero está a su disposición muy bien gracias muy amable muy amable no sé doctor si me permite como colofón y información general nuestro promedio ha sido de arriba de mil consultas por mes de las cuales todas las dividimos por áreas ya sean cardiovasculares y todo todo está bien estipulado está dividido por zonas por especialidades e incluso los números de gastos de farmacia y gastos de especialidades están divididos punto por punto por laboratorio por aquí por allá los reembolsos pues hasta ahorita orgullosamente les puedo decir que solamente se reembolsaron cerca de escasos cuatro mil pesos nada más y eso por un paciente que no pudimos conseguirle a tiempo el medicamento que es un medicamento un poquito más caro pero creo que vamos vamos todavía por buen camino hasta la fecha y creo que es muy 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 válido mencionarlo y que lo puedan consultar en el documento que le entregué al doctor Medina cualquier duda acerca de esto también estoy a sus órdenes gracias gracias pasamos al siguiente punto que es el punto número 10 que es puntos varios ¿tienen algún punto varios? no nomás agradecer al doctor Jorge por su trabajo dedicación por esta información tan precisa y este felicitarlo y a todo su equipo gracias que en estos tiempos pues hacen una doble labor cuidar todavía más y por el día de hoy y por el día del médico a los a los tres médicos muchas felicidades y a todos los médicos este gracias que existen muchas gracias a ser extensivo por parte de la comisión y los compañeros médicos por supuesto doctor con todo gusto hago llegar sus saludos bueno si nada más pasamos al punto número 11 que es la clausura siendo las 13 con 52 minutos del día del 23 de octubre del año 2020 se da la clausura la sesión número 26 de la comisión de salud previsión y combate a las adicciones por lo cual les agradezco a todos su presencia y su participación muchas gracias